Enciende tus ganas de estrenar en el Hot Weekend de la Curaçao, con los descuentos más hot en pantallas TCL. Smart TV 4K de 43 pulgadas, precio increíble 367 y cuota de 14.52. Smart TV 4K de 55 pulgadas, precio increíble 547 y cuota de 21.64. Encendemos todos los medios de compra para que aproveches las ofertas en cualquiera de ellos, con todas las facilidades de crédito y 90 días para empezar a pagar. Del 13 al 15 de agosto, la Curaçao, para vivir mejor. Smart TV 4K de 45 pulgadas, precio increíble 647 y cuota de 21.64.